¿Cuándo te guardo hoy cuando comenzó a llover en Paraná? No, no, gracias a Dios, estuve en mi casa. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Que siga disfrutando. Gracias, es muy amable. Muy amable, muy amable. Bueno, gente que disfruta de esta temperatura, por supuesto, ¿eh? Porque ya estamos en primavera. Viste que a la mañana estuvo pesado, te hago. De cara a lo que va a ser el verano, Rolito. Mucho calor a la mañana. Y claro, ahí. Sí, 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 sí. Hizo mucho calor, totalmente. Fue muy cambiante la temperatura en una misma jornada. Veo algunos grupos de amigas que están paseando, algunos con bolsa, no sé si estarán comprando algo o no, pero a ver si podemos dialogar con más gente. ¿Qué tal? Un segundito, ¿eh? Va rápido, va rápido, ¿eh? Un segundito, bueno, no hay problema. Se les escapan, se escapan. ¿Todo bien? Bueno, contame, te veo con una camperita liviana, abrigada. Contame la jornada de hoy, saliste abrigada por la lluvia que tuvimos. Sí, pero después hacía un poco de calor y después volvió el frío, así que... Qué bueno. ¿Seguiste con tu jornada normalmente? Sí, normalmente. Bien, ¿qué tuviste? ¿Clases? Hoy no, tuve día institucional y después tuve volei y ahora inglés. Bien, así que continuaste con la jornada igualmente. Sí. ¿Ahora te gusta este clima? ¿Sigue un poquito más fresco? Sí, pero igual son más fans del calor. Ajá, muy bien. Bueno, ahora se viene tu temporada, entonces. Sí. Bueno, que sigues disfrutando. De la mía, de la nuestra Paula. Bien, bien. Team verano podemos decir. Un segundito, ¿sí? ¿Cortito? Sí, sí, sí. Nada más. Ah, bueno. Está apurada la gente. Gente que, por lo que vemos, va a entrenar a esta hora de la noche también, Rolito. Ándela, él. Yo en este caso sí opté por buscar un buzo y salir un poco abrigado. Mirá acá el amigo también. Un segundito, Eugenio, ¿tenés? Mirá, qué grande. Además está muy bueno. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Contame. Capo. Capo. Bueno, contame cómo viviste la jornada del día de hoy, que tuvimos calor y ahora está un poquito más fresco. Bien, todo tranquilo. No, refrescó, refrescó y listo. ¿Y qué te gusta un poco más? ¿El calor o estas temperaturas? No, no, yo soy team del invierno, digamos. El calor insoportable, lo que fue el fin de ese sufrió bastante el fin de ese. Sí, estuvo pesado. Pero hoy, lindo, con la lluvia, se disfrutó la lluvia, estuvo lindo, refrescó un rato. Ahora está hermoso. ¿Y la lluvia está? Un lujo, la verdad, ahí de busito. Ajá, te lo veía el busito, sacá de tu pincha y salimos a caminar igual. Andar de busito, lindo así. Copado, un lujo. Pero por lo menos para aprovechar, porque ahora se viene la primavera, el verano y ya tenemos otras temperaturas. Sí, se nos va la temporada de frío, así que, bueno, ya lo estamos sufriendo, digamos, el calor así. Ahí vamos. Bueno, que siga disfrutando, por lo menos se va a mantener, por la noche de hoy y la madrugada se va a mantener esta temperatura. Así que disfrutad. Dormir, qué lindo. Listo, estamos. Que andes muy bien. Qué bello. Qué buena onda. También hay gente que sale a pasear, quizás es una hora donde se puede disfrutar un poquito más distendido, Rolito, ¿no? La zona de peatonal San Martín, luego lo que ha sido el temporal en este comienzo de semana. Hoy me sentí, Tiago, hoy me sentí culpable con una de mis nenas. Porque la llevo a la escuela, al mediodía entra y hacía calor. Y me dice ella, ¿qué me pongo, papi? Ponte la pollerita, le digo, que hace calor. ¡Ah, confí! Pomerita, pollerita. Y cuando la fui a buscar a Larita, lo primero que me hice. De nada, ¿sabes? Papi, me dijiste que va a hacer calor. Le decía. Pobre Larita. Pobre Larita, mi amor. Menos mal que no trabaja en la tele. Tal vez igual. Amigos, nos comunicamos en breve, Tiago. Gracias, eh. Gracias, querido. Gracias, Tiago. Tiago Romero, en la ciudad de Paraná. Nosotros continuamos. Seguimos.